Saludos banda, sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el capítulo número 41 de este mago llamado La Regresión 100 del Jugador de Nivel Máximo. Recordemos que en el capítulo anterior nos habíamos quedado en que Gionrock estaba tratando de utilizar a Arryn para que se acercara a Ryumin, lo enamorara. Sin embargo, Ryumin se pilló todo el plan, obviamente con su habilidad de leer la mente, y confrontó a Gionrock de frente, picante. ¿Qué irá a suceder? Pues vamos a averiguarlo. Entonces aquí veíamos que Ryumin le estaba diciendo, señor ma, no debe ocultarme nada. ¿Sabe de mi conversación con CEO Arryn? ¿Cómo? ¿También lo vio en su lectura futura? Lo dijiste, le dijiste que se pusiera de mi lado, ¿no? Lo siento si esto te molestó. Simplemente quería acercarme más a ti, así que... Simplemente quería acercarme más a ti, así que... Ok, el diálogo está repetido. Pero cruzaste la línea tratando de usar a mi hermano para eso. Ojito que sintió el verdadero terror, Gionrock. ¿Él también lo sabe? Lo siento mucho. Hice un juicio tonto con respecto a ti. Arreglaré todo lo que te ofendió. Ya que te disculpa sinceramente, lo dejaré pasar. Fingiré que no escuché tu conversación con CEO Arryn. Estoy realmente agradecido por darme otra oportunidad. Señor ma, ¿podemos...? Por favor, váyase. ¿Qué? Tengo algo serio que discutir con el señor Ryumin aquí. Por favor, lleve a los demás a la habitación de al lado. ¿Entendido? Ok. Y se fue. Maldita sea. Pensé que todo iba bien gracias a Arryn. No puedo creer que terminé ofendiéndolo. ¿Quieres información sobre la próxima ronda? Sí. ¿Lo conoces? Acepté tu invitación principalmente para hablarte de la quinta ronda. Sin embargo, considerando tus acciones, no es fácil ser socio tuyo o darte información. Me disculpo sinceramente. Espero que no te lo tomes a pecho. Señor ma, no solo obviamente no debe ocultarme nada. También debe confiar completamente en mí. Tampoco debe haber ninguna charla innecesaria sobre la gestión de la empresa. Puedes convencer a los otros accionistas en la reunión, ¿verdad? Sí. Me aseguraré de llevar la rienda sobre ellos, pase lo que pase. Bien. Entonces me aseguraré de hacer crecer la empresa. Ahora. La información sobre la quinta ronda que querías. La ronda 5. Tendrá el nivel de dificultad más alto comparado con todas las rondas anteriores. Ojito. No debes preocuparte. No te será difícil superarla. ¿Qué búsqueda es esa para que digas eso? La quest es matar 300 orcos. Pero no es tan fácil. Hay algo más. Las zonas se fusionarán. ¿Las zonas? Probablemente las fusionen para compensar la disminución de jugadores. Eso significa que podremos conocer jugadores de otras zonas, ¿verdad? Por ejemplo, Black Sight. No estarás en la misma zona que Black Sight. Ah, esa sí. Por cierto, ¿sabes quién es Black Sight? Eso tampoco lo sé, pero lo conocerás pronto. Aunque ya estás frente a él ahora mismo. Además, hay algo más. Vas tras alguien ahora mismo, ¿correcto? Juan Jong Min. ¿También lo sabes? Te lo dije. Esconderme la verdad es inútil. Como era de esperar, tu runa del futuro está más allá de la imaginación. Si sabes quién es, deja de intentar rastrearlo. ¿Eh? Pero, ¿hay alguna razón para que digas eso? Si te metes con él, tendrás que sufrir mucho. ¿Precisamente cómo? Es todo lo que puedo decirte. Ok. En realidad, solo le estoy salvando porque puede ser útil. ¡Ja, ja, ja, ja! Terrible. De acuerdo. No trataré de localizarlo más. Entonces, volvamos a la fiesta. Sin bebidas, por supuesto. Llamaré a los demás aquí. De acuerdo. Y, ojito con esa mirada. Oh, tengo que desestresarme esta noche. Ok. ¿Cómo se irá a desestresar, Guion Rock? Yo creo que él igual es un poquito turbio. No sé. Me está dando ya esa impresión. ¿Qué está pasando? ¡Ay! Le quitaron un brazo. ¿Y alguien viene detrás? ¿Y? ¡Ay! A las piernas. ¡Se las cortaron! Bueno, una. Carajo, papu. ¡Ahhh! Silencio. ¡Se los dije! ¡Se los dije que Guion Rock era turbio! A menos que quieras que te corte esa lengua tuya. ¡Para Guion Rock es malo! ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te he hecho? Eres bastante desvergonzado para ser un pederasta. ¿Quieres que te lo deletree? ¡Ah, bueno! Bueno, por ese lado ya. Espera, eso fue hace mucho tiempo. ¿Por qué me haces esto ahora? Ya he cumplido mi sentencia. Ajá, no. Es que el tipo también es un terrible asqueroso. Solo soy un viejo normal. Vale, digamos que... Castiga criminales. Bueno, es una buena manera de desestresarse. Cierra la boca. ¡Cállate! A menos que quieras tener una muerte lenta y dolorosa. Vas a aumentar el número de cadáveres llamando a testigos aquí. Buen chico. Me alegro de que tus oídos aún funcionen, viejo. Para una basura como tú, estar vivo es un pecado. ¿No estás de acuerdo? Se le está poniendo como una mallita, como unas escamas acá en la piel. ¿Cuál es el ojito? ¡A la madre! Acuérdense que la clase de él es caballero oscuro. Algo así, ¿cierto? ¡Santa madre! ¿Qué mierda es esto? ¿Se lo está...? ¡Santa madre! ¿Ok? ¿Algo se lo está consumiendo? ¡Dios! Si tan solo no fuera porque la magia oscura necesita ser cargada, habría matado a este pedazo de mierda de un solo golpe. Nada que pueda hacer al respecto. Después de todo, necesito magia oscura para usar aura oscura. ¿Ok? Y para recargar magia oscura... ¿Atentos? Necesito tomar la vida de un ser vivo. Ahora, muere. ¡Dios! Encima de eso, puedo ganar más magia oscura matando gente que matando monstruos. ¡Ah! Siempre me ha gustado matar criminales. Bueno, yo eso realmente no puedo decir que lo vea mal. Supongo que ser un caballero oscuro es realmente mi vocación. Ahora que he matado a esta escoria, mi estrés acumulado desaparece. ¡A comer! ¡Dios! Supongo que no puede comer cadáveres después de todo. Mmm. Bueno, el aura oscura solo come seres vivos, así que... Acá hay un tema. Estos paneles de todo el tema del aura oscura y eso... ¡Qué preciosidad de paneles, muchachos! ¡Qué arte tan bonito el de esta obra! ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasó? ¡Uh! ¡Ah, un gato! ¡No me digas que también al gato, amigo! Es imposible que alguien me viera hacer eso. Quiero decir, le atraje deliberadamente a un callejón sin gente y es temprano por la mañana. Oh, espera. Supongo que podría haber un testigo. El vidente, Ryumin. Podría haber presenciado esta escena a través de su runa del futuro. En ese caso, significaría que se acercó a mí sabiendo que soy un asesino en serie. Ah, interesante. ¡Terrible! ¡Mmm! Señor Han, por favor, limpia la basura aquí. ¡Ojito que el guardaespaldas es el que le limpia los desastres de cuando sale a cargarse criminales! Dos semanas después de la fiesta con Magion Rock. Pasé el día en casa ya que no tenía planes. Teniendo en cuenta el futuro, este descanso es necesario. Pero ese descanso termina hoy. Jugadores cambian el mundo. PSW, 5,489 miembros oficial. ¿Una galería? ¿Qué es esto? ¿Como un grupo de algo? ¿Sólo los jugadores pueden unirse aquí? Y qué fascinante que Blackside sea con... No se alcanza a ver bien qué dirá ahí. Sirviante de Guadaña. El tipo de arriba sobrevive a la ronda. Neta. ¿Qué, qué, qué? Ok. Como un grupo de... Donde hablan los jugadores. Ahora es el momento de moverse. Y borró algo. Una de las cinco runas que puedes conseguir en el mundo real. La runa de la encarnación está a punto de aparecer. ¡Vamos! Y con esto, felicidades. ¡No! La temporada 1 ha terminado. ¿Qué? No, no me la cuenten así. O sea que tendremos pausa. Vale, unas ilustraciones bastante bonitas. Todo el tema. Nah, brutal. No, amigo. Todos los manguas están finalizando las primeras temporadas. Todos los que estamos siguiendo. Y bueno, chicos. Con esto finaliza el capítulo número 41. De la regresión 100 del jugador de a nivel máximo. Solamente nos dicen que finaliza la temporada 1. Sin embargo, no nos dicen si va a haber una pausa. De cuánto va a ser esta pausa. Cualquier novedad. Pues yo trataré de estarles informando por acá. Esta obra de verdad. Que es una de las más increíbles que tenemos en el canal. Y afortunadamente logré salvar todos los videos de esta obra también. Próximamente les estaré subiendo los videos recopilatorios de las obras completas. Con todos los capítulos. Sin embargo, me estoy demorando un tanto más de lo que creí que me iba a demorar. Porque son videos. Primero, demasiado extensos. Juntando las partes. Hay que recortar unas cosas. Quitar otras. Además de eso, la exportación de esos videos se demora un montón. Subirlos se demora otro montón. Y bueno, habrá que volver a hacer miniaturas de todo. En fin. Es un trabajo que terminó siendo un tanto más extenso de lo que yo creí que iba a ser. Así que tengan paciencia por favor. Que ya les estaré subiendo los videos. Vamos a comenzar con la venganza del sabueso de sangre de hierro. Y luego estaremos mirando que otras obras son las que van en el orden. Para estar subiendo completos todos sus capítulos en este nuevo canal. Recuerden que si esta obra en específico les está gustando. Pues denle mucho apoyo al video. Dejarse un buen like, un comentario y compartir. A mí me ayuda bastante. Así logramos que YouTube recomiende más el video. Que la gente que no ha sabido que el canal principal pues ya prácticamente falta. Ya falta nada para que se cancele. Entonces todos sus videos ya no van a estar disponibles. Para que estas personitas también se puedan dar cuenta de que tenemos un nuevo canal. De que todos los contenidos se están subiendo acá. De que vamos a continuar trabajando acá. Y bueno, también quiero aprovechar para darle las gracias a todos los que ya se unieron al nuevo canal. Los que están apoyando los videos. Creo que vamos por muy buen camino. Vamos por esas 4000 horas de reproducción banda. Yo sé que todos juntos lo vamos a lograr bastante rápido. También quiero aprovechar este espacio para mandarle un agradecimiento muy especial a Demo Kenpachi. Que en los directos recientes ha estado dejando. Hay unas muy buenas donaciones. Que precisamente en este momento pues caen de maravilla. Es una gran manera de apoyarme para seguir creando contenido. Así que de verdad Papu, muchísimas gracias. También a todos los que están siempre al pendiente. Los que están reproduciendo todos los videos. Para poder sumar esas horas de reproducción. Muchas, muchas, muchas gracias banda. Espero que si en el canal principal llegamos a tener 31K. Pues en este canal vamos a tener muchísimo más. Así que nada. Continuaré trabajando. Tratando de mejorar. Y ya con esto me despido. Les mando un abrazo gigantesco. Cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!